Música No tengo frío Mi mente, fue exiliada, viví en una chocita Justo en el pico de la montaña ¿Tú crees? No, y lo vimos Ahí está, ya ves ¿Qué escaneo, Paps? No hay nada ¿Para dónde jalo? Para arriba Ahí No, por ahí, por ahí, ¿dónde estaba? Pero pues nada se abría Ah, cierto, que aquí lo amarillo es Amarillo es colgarte Amarillo significa Aquí no es difícil moverte Progreso Ah, ya me acordé que aquí nos echamos nuestra traversing Super loco El locker Go to death, Faro Bienvenidos a Super Opie Super Opie Echando el Este es Daniel Este es Omar Pienso que sí va Ah, mira, qué raro yo llegué por ahí, ¿sabes? Ah, mira Y esta es Eloy Eloy Aliación O como seguramente se va a haber llamado si lo ponemos en español Aliación Aunque le faltaría Calor Calor ¿Qué es eso? Te digo, siempre es uno de sus nombres, los nombres más cínicos del mundo, güey. The peacekeepers. Peacekeeper. Sí, o sea, ya también se hicieron una máquina asesina. La llamaría Peacekeeper. Ojo, ¿cómo se llamaba el estudio? ¿Corpses? ¿Cuál? El apilador de cuerpos. Ah, este... Corp... Sí, ¿no? Corp Stacker. Corp Stacker. The Corp Stacker. Ese es también mamón. Ah, es un papelito. Se cayó, ¿eh? Literal, yo nada más... O sea, viste que se quedó ahí como al borde, nada más se dejó ir y ya. ¿Yo qué? No es mi culpa. No, Daniel. Se cayó solo a la tarada, yo crees que... No, ay, pendejo. Mi asesino, ¿cómo baja? Derecha, derecha. ¿Atrás? Tum, 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 tum. Tum, tum. Tum, tum. Y. 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 U, A, I, U, A. Izquierda, derecha. Atrás. 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 A algún lado. Llegué. Lo hizo solito. Eh, eh. Ah, si bien. Quinto, escoerío. Listo. Listo. Listo, bro. Ah, mío. Me he madrado esto. Que será exception. Papelito. Papelito habla. Panda, sí Incident En mi mente es ¿Cuántos años tendrá? ¿Qué? ¿Pasó lo malo? Pues no sé Aquí lo más raro es Como estas madres Que son como trazos de Faro, ahí dice faro Son como Como si, no sé Como si mi madre esta extranjera Información de objetos y los Los sintetizara Tiene la capacidad de hecho Está muy raro Por izquierda Y muchas cosas se ve bien jodidas Pero lo curioso es que todavía hay cosas Que sea con o sin batería Siguen pronunciando Entonces No sé Conclusión No sé Los edificios siguen En pie Y dicen que tampoco están tan 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 madreados Pero o sea Estas madres que siguen brillando Examina Lo que no entiendo Uy alfa wey Uy es Ah y la otra cosa Por la cual también me llama mucho De pedo wey Saca mucho de pedo es Que ya pareciera haber una civilización Muy avanzada Pendeja Pero muy avanzada De gente cavernícola robótica Lo cual no toma 10 años Toma como Mil años Entonces no sé Está muy raro Diría Unos Mínimo unos mil años De que pasó este esmadre Pero está muy intacto todo también Como para que sean mil años Un poco tiesa esta señora ¿O sea esto es Terminator? Sí hay un código que Que se vuelve rogue Y aparentemente Elizabeth Sobeck sabe que pedo O sea tiene como un método para La madre Tiene un método para Parar las máquinas Que se volvió un rogue Tecnicamente todas estas máquinas Deberían tener una especie De protocolo estilo Yo robot ¿De Shutdown? De Isaac Asimov De las tres leyes ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿Bad? Jesús Les No es malo Ted Es apocalíptico Estabas una línea De robóticos Que consumen Biomasa Como combustible En la emergencia Y te hiciste Capable De la aplicación Unidad De la manufactura Controla No No Enseñanos Que está controlada La única nación La respuesta Es 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 ¿Dónde ¿Dónde Yo No Esperamos ¿Qué es eso? ¿Qué 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 No entendí. ¿En 15 meses qué hicieron? En 15 meses va a desaparecer todo. Pero, o sea, ¿dónde se les fue el pedo? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿dónde empezó el pedo? Ah, pues aquí. No, 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 aquí los construyen, pero... O sea, ¿dónde se les fueron o por qué se les fue? Ah, pues son esas máquinas grandotas. Pero, ¿a dónde se fueron? O sea, ¿en qué lugar empezaron a volverse locas o a hacer lo que quisieran? O sea, ya hay un problema. Ah, ya. Roll credits. ¿Por qué está ahí? Ah, me olvidé de confiar. ¿Es un holograma de un holograma? Ajá. Es un holograma de un holograma. Es un holograma de un holograma. Es una única oportunidad. Ahora, ¿signá la propósito? ¿Lo lo puedo? No puedo signar eso. Sí, lo puedo. Sí, lo puedo. ¿Tienes que se volvió a la madre? Chet, Liz, no puedo en buen consciente signar eso. Tienes una opción, Ted. Sé. Sé. Estoy hablando con ti de un VTOL enroute a la Comandad de U.S. En 15 minutos, me encuentro con General Harris y el resto de los Joint Chiefs. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás cazada? Ahora, tu decisión es lo que les digo. Signar, y les diré que la mayor corporación en la Tierra ha garantizado los fondos necesarios para construir Zero Dawn. Exactamente como he diseñado. O no signar, y yo aseguraré que ellos y todo el mundo en este planeta conoce la real causa del glitch. No he exposición, pero no entiendo lo que está pasando. No, ahí lo firmó. Es como hockey, güey. Como hockey de mesa. El problema es que estás fabricando y literal como Skynet, de repente hubo un glitch. Sí, sí. Y... Y se empezó... Pues como viste, se empiezan a... Utilizan el biocombustible o biomasa. El biohumano. Ajá. Utilizan humanos, plantas, lo que sea. Como combustible. Se empiezan a consumir. Y... ¿Cuál es su razón de existir? Sí. Y... El... El... Los que están en las montañas esos de tentáculos enormes. Que se mueren, ¿verdad? ¿Desde aquí? No se ve ni una. Sí, ¿por qué no se ve ninguna? Pero creo que el Horus, ¿no? Ajá. Puede replicar... O sea, consumen y se replicó. O sea, lo humano, güey. Y sí, no se ve ninguno. No puede ser que esté en la voz del... Del lugar. No, vengan. Entonces todo ese tipo de... Espera, ¿qué es eso que está allá? No, es... No, es el... No es donde estabas... ¿Cómo se llama? Ni idea. Ahí, tírate. No, ¿qué haces, Daniel? Oh, qué la chingada. Sí, por ahí te puedes tirar. Con un triángulo, obviamente. Pero si quisieras subirse... ¿Dónde? Por ahí, triángulo. ¡Ay, puta! Y fallaste. Sí, no le atinas y a ver qué pasa, ajá. Pero ¿cuál es su razón de seguir replicándose y ya? Ah, la razón de... Ese es el programa. Porque ves que realmente... Sobek no podía ser mi madre. Ella vivía años hace años. Exacto. Ay, menos que... Oh, chinga. Hola. Chinga nada le parece a este güey. Eres tu Daniel en un futuro. Ajá. Qué decepcionante de ti, eh. Porque a mí no me costó mucho trabajo. Ok, te voy a llamar pelón pendejo. ¿Te parece? Me tobas. Eso es mi nombre. Ahora... ¿Por qué intentas preguntar otra pregunta? Algo más trivial. Me está apuntando ese güey. Ah. Desde la piedra. No me parece mucho. 99.99% No me parece mucho. No me parece mucho. No me parece mucho. No me parece mucho. Es que no me importa. No me importa. Si las respuestas siguen, cada paso que tienes que tomar, lo mejor que empiezas a ir para seguir. Tal vez. Entonces, te entendes cuánto grandes tus problemas realmente son. ¿Qué tal? No, Daniel. Obvio. Pero eso no sucedió. El viejo civilista... Me escupió una máquina. Obviamente, soy un clon de esa doña. Me escupió una máquina. Qué sutil. Sí, sí. Literalmente, sí fue como... Exactamente la pregunta. Ahora... ¿Estás listo para conseguir la respuesta? Claro que estoy. Entonces, ¿por qué aún estás aquí? Uh... Uh... Tengo preguntas. Bueno, en el siguiente episodio. No, tienes que explicar unas cosas. Ahora te esperas. Si aún tienes preguntas, hazlo rápido y no deje de perder mi tiempo. ¡Uy! Descubriremos... Todo este tipo de... Esmadre. ¡Nos vemos!